Me pidieron, me preguntaron si podía comentar un poquito sobre Joel 2.32, que dice Todo aquel que invoque mi nombre va a ser salvo. Y obviamente aquí se refieren el nombre de cuatro letras, Yud y He y Vav y He. Así que, diferente gente lo pronuncia diferente. Los testigos de Rayoac lo dice de una manera, Michael Ruh lo dice de otra manera. Anteriormente, él lo decía de otra manera. Así que, ahora sí es salvo porque está diciendo la pronunciación correcta. ¿Qué pasa con la gente que no sabe hebreo? No son salvos porque no saben hebreo. ¿Qué pasa con los judíos que saben hebreo, pero difieren a la pronunciación del nombre del Creador de acuerdo a estos dos individuos, Michael Ruh y Nehemiah Gordon? ¿Ellos no tienen salvación porque Michael Ruh sabe la pronunciación? Interesante pregunta, ¿no? Como dije, tenemos los testigos de Rayoac que dicen de una manera. Está la gente que escribe Y-H-W-H o hay gente que pone Y-H-V-H. Que ni siquiera es hebreo, pero bueno, lo escriben así. Significa que no son salvos. Y en verdad, ¿cómo es ser salvo? De acuerdo a la Biblia hebrea. Pon tu fe en el Creador. Es el primer mandamiento, los diez mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios. Y segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Así que no hay Trinidad, Trinidad. Dios es encarnado. Dios es uno. Esa es la salvación. Llamar al Eterno tu Dios. Ruth, así fue salva. Así también el pueblo de Níneve, llamó al Eterno su Dios. Lo hicieron su Dios. Ellos sabían hebreo para pronunciar correctamente el nombre de Dios. De nuevo, ¿qué pasa con la gente que no puede hablar bien? Tienen problemas del habla. ¿Nunca pueden ser salvos? Interesante pregunta, ¿no? Y aparte de eso, que hay muchos nombres del Creador. No solo uno. Por ejemplo, un rollo de Torah que está compuesto de casi 500.000 letras. Ese es un nombre del Creador. También tenemos un nombre de 72 letras. Y tenemos diferentes nombres del Creador. Inclusive, el Eterno le dice a Moisés. Porque Moisés pregunta, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? Y el Eterno le dice, yo soy el quien va a ser. Literalmente, eso es lo que él dice. Así que no le dice, tenés que conocer esta combinación propia y decirlo bien, pronunciarlo bien para ser salvo. Eso me suena como brujería. Y eso es lo que pasaba en tiempos antiguos. Había una idea que si tú sabes el nombre de la diedad, tenés su poder. Y hay gente que hacía brujería en el nombre de Hashem. Históricamente, hay un individuo falso profeta que usaba el nombre del Creador. Y para rematarlo, los caraítas de hoy y los samaritanos tampoco andan usando el nombre del Creador. Si fue una conspiración judía, solo el judío lo tuviera. Pero los caraítas, con excepción de Nehemiah Gordo, y dice que él es caraíta. No lo sé, no me consta. Pero los caraítas no andan diciendo el nombre del Creador, y tampoco los samaritanos. Esa es una prohibición de los diez mandamientos, usar, mal usar, el nombre del Creador en vano. Así que hay que tener temor y terror por amor al Creador. Y obviamente una persona escolar es salva, y la persona que vive en una finca, en una jungla, no es salva porque no tiene acceso a pronunciar el nombre. Pero hay un punto más importante que quiero desviarme por un segundito. Todo aquel que invoque el nombre del Creador, de Hashem, va a ser salvo. Lo dice Joel 2.32. Alarmante para mí es que esto aparece en Romanos 10.13. Y Yeshua se roba la gloria de Dios, porque eso estaba profetizado en Daniel 7.25. Y entonces se lo cargan a Jesús. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y se refieren a Yeshua, la idolatría de Roma. Descarado total, robándose la gloria de Dios. Hay otro pasaje, Isaías 45, que dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Creador. La Biblia cristiana se lo pone a Jesús, totalmente robándose la gloria de Dios. El falso Mesías, el falso profeta. Daniel 7.25 que viene a robarse la gloria de Dios. Viene a perseguir al pueblo israelí en su nombre. ¿Cuánta gente pereció? El cristianismo creció en números por las persecuciones. Crecieron por espada, no por el amor. Vino a cambiar la ley y los festivales. De las fiestas bíblicas a los festivales paganos. De la Torá a la ley de Cristo. Este es el movimiento de Roma, de Esaú, que viene a robarse la gloria de Dios. Descaradamente robándose la gloria de Dios. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Eterno. Isaías 45. La Biblia cristiana, van a confesar a Yeshu. Joel 2.32, todo aquel que invoque el nombre de Hashem va a ser salvo. Romano 10.13, todo aquel que invoque a Yeshu va a ser salvo. ¿A quién le vas a creer? Un descaro total. Obviamente la pronunciación. Que esa parte me da un poquito de molestia. Quiero explicar un poquito sobre el nombre de Hashem. Cómo se escribe. Porque hay veces encontrar a las vocales diferentes bajo el nombre del creador. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eres salvo? ¿Qué pasa si no tienes la capacidad de entender hebreo? Que no hay problema. ¿Existe salvación para la gente simple? Es buena pregunta, ¿no? O que tienes que aprender a pronunciarla la forma correcta para ser salvo. Como hay gente que dice. Este es parte de un culto que si tú no pronuncias de la forma que Dios dice, no eres salvo. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Alechem. Este es Yohanan para Punto Breslev. Yoel 2.32 Todo aquel que invoque el nombre de Hashem va a ser salvo. Pero viene la Biblia cristiana y Romano 10.13 y dice, todo aquel que invoque el nombre de la idolatría de Roma va a ser salvo. Un descaro total. ¿Te molesta eso? A mí me molesta bastante. De nuevo, Isaías 45. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Creador. La Biblia cristiana, si no estoy equivocado, lo hace tres veces. ¿Puedo estar equivocado? Se lo pone a Jesús. Que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar el ídolo de Roma. Terrible, terrible. Un descaro total. Me sorprende. Ahora, Michael Ruth con Nehemiah Gordon dicen, en Noticias de Última Hora, encontraron mil manuscritos que dicen el nombre del Creador. Así como dijo Michael Ruth con Nehemiah Gordon que encontraron el original de Mateo en el Vaticano. Nunca te enseñaron el texto. ¿Y cómo saber cuál es el original? El original se existe en miles y miles de variaciones. En hebreo, en arameo, en cóptico. ¿Cómo saber cuál es? En griego, obviamente. En latín. ¿Cómo saber cuál es el original? Imposible. Pero Michael Ruth, obviamente, te está vendiendo. Te está vendiendo. Así que él quiere que tú creas el sensacionalismo. Y ahora dice que encontró mil manuscritos. Si te llevo a la sinagoga, donde tenemos todos los libros, fácilmente veinte mil, treinta mil, cuarenta mil libros. En verdad, nunca los conté. Y allí, cada uno tiene el nombre del Creador. Si es por número, yo gano. Pero no es el punto. Es mentira de este hombre. Yo tengo el texto en hebreo. Tengo varios libros aquí atrás. Tienen el nombre del Creador. Muchas veces, aparece el nombre del Creador. Yud y He y Bab y He con diferentes vocales. Es una idea cabalística. Que básicamente significa, en este momento, tiene el poder, el nombre del Creador, de hacer cierta acción. Básicamente, súper simplificándolo. Pero tener fe en el Creador. Yo soy Hashem tu Dios. Lo haces Hashem tu Dios. No tendrá otros dioses frente de ti. Eso es lo que te da salvación. Para Ruth eso fue suficiente. Para Nineveh también. No necesitaron sacrificios de ninguna manera para ser salvos. Mucho menos sacrificio humano que eso los paganos lo hacían. Poner tu fe en otra parte del Creador. Eso te lleva al infierno. Jesús o Yeshua, como quieran llamarle, no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Lo básico es ser descendiente de Judá David Salomón del lado paterno. Jesús o Yeshua, hijo de adulterio. Mateo 1.16, María y José están casados. Mateo 1.18, José es el virgen. María sale embarazada de otro. Mateo 1.19, el virgen José quiere divorciarse de María la adúltera. Así está escrito. Por eso dicen, la gente se creía que José fue el padre. Hay gente de buen corazón que me dicen, ¿qué pasa si José adoptó a Jesús? Adopción no le da tribu a nadie en la historia de Israel. Así que puede adoptarlo, pero ¿quién quiere adoptar su cacho? Pero digamos que no tiene respeto de él mismo, José, y adopta su cacho. No le puede dar tribu. Eso no existe en la Torah de Israel. Y puede adoptarlo. Eso no es problema, pero no puede darle tribu. Ahora, en la historia antigua, gente, si sabía el nombre de la diedad o el poder del espíritu, podía manipular la diedad, el espíritu. Es una idea pagana de antaño. Y hay gente que se cuenta de la historia de Jesús, que Jesús tenía el nombre del Eterno grabado. Y por medio de este nombre, que se lo robó, hacía milagros. Deuteronomio 13 te dice que el Eterno va a mandar un profeta falso, que va a hacer milagros y maravillas. Pero el Eterno le permite los milagros y maravillas para darnos libre albedrío. Este profeta falso te va a decir, sigamos otro camino. Que nuestros padres desconocían. Mateo 28, Trinidad, Trinidad. Cuando Dios dice que él es uno. Por ejemplo. O, de nuevo, Romanos, que te dice, el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Se refieren al ídolo de Roma. Cuando Joel 2.32 se refiere a Hashem. Así que te buscan cómo engañar y desviarte. Y ese es el trabajo del profeta falso, que el Eterno manda para darnos libre albedrío. Nuestro trabajo, si somos personas con verdad, es renunciar a la idolatría, renunciar al falso profeta. Zacarías 13, verso 6, te dice que este falso profeta tiene hoyitos en las manos. Está escrito, hoyos en las manos, traspasado en las manos, como quieran ponerle. Está escrito. Por decirlo así, están destapando el falso profeta. Entonces, lo que pasa en Zacarías 13, 3 a 6. Comenzando con Zacarías 13, verso 2, que toda idolatría cesa. Y entonces, el mundo comienza a despertar de la mentira de este falso profeta que tiene hoyitos en las manos, básicamente. Así que, tenemos la prohibición de mal usar el nombre del Creador. Yo he visto gente que lo pone en camiseta, lo pone en la pared, lo pone en el pizarrón. Están prohibidos. No tienen temor de Dios. Ahora, si un idólatra escribe el nombre de Hashem, ese nombre se puede borrar, se puede quemar el rollo de Torah. Se debe quemar, inclusive. Porque un idólatra no lo hizo por la causa de Hashem, para que sepan. Lo hicieron a causa de su ídolo. Pero una persona que sin querer, queriendo, con un error que todo el mundo puede hacer, ese rollo de Torah se debe de enterrar, esa porción de Torah se debe enterrar, porque no se puede borrar el nombre del Creador. Hay que tener respeto. Ahora, la pronunciación. En el templo se pronunciaba tres veces al año, si no estoy equivocado. Tal vez una vez al año. Puedo que esté equivocado, lo estoy haciendo de memoria. Por respeto. Y la gente lo olvidaba. Yeshu encontró una manera de acuerdo a la historia y lo grabó. Y así hacía sus milagros. Pero su poder, aunque el Eterno lo permitía, era el poder de Tuma, de contaminación. Porque Yeshu contamina. Como dice la gente, la sangre de Yeshu tiene poder. Tiene poder de contaminarte. Tantos dichos del Nuevo Testamento que no tienen sentido. Come mi carne, bebe mi sangre. ¿Qué judío anda diciendo eso? Ningún judío fiel a la Torah va a decir eso. Ni por broma. Pero bueno. Sería interesante, sí, encontrar todos los pasajes del Tanaj que se ponen en el Nuevo Testamento robando la gloria de Dios. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Eterno. No al hijo de adulterio. O como dice, el que invoque el nombre del Creador. Y aquí están refiriéndose, el libro romano, invoque a la idolatría de Roma. Terrible. Descaro total. Pero obviamente te lo profetizó Daniel 7.25. Que el propósito de este falso profeta es robarse la gloria de Dios. Pero para darnos libre albedrío, escogemos al Eterno, Dios es uno. Ponemos nuestra fe, Él es suficiente. Él es el Salvador. Su brazo no es corto para salvar. O creemos en las patrañas del sacrificio humano, que eso es paganismo. Dios encarnado, eso es mitología. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche, a la hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que, suscríbanse al canal, hazle me gusta al video, compártenos a su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea, vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Es despertar. Es un rudo despertar de verdad. Michael Ruth, mil manuscritos que tiene el nombre del creador. Mis sinagogas tienen más de mil. Pero él engaña a la gente que tiene poco conocimiento. Pero eso también es parte y el Eterno lo permite para no librar el vedrío. El nombre del creador es sagrado y tenemos que tener temor de cómo lo usamos. Lo que el Eterno nos revela. En la era mesiánica vamos a saber el nombre por seguro, pero no eres salvo porque tú lo pronuncias propiamente. Oh, qué bonito. ¿Qué pasa si la persona tiene que estar tamuda? Nunca lo va a pronunciar bien. Entonces no es salvo. ¿Qué pasa si la persona no puede hablar? Tiene un problema del habla. ¿No puede ser salvo? ¿Entienden? ¿Qué pasa si la persona no es erudita que no puede pronunciar cosas? ¿No salvo? Tontería. Es poner tu fe en el creador. Es saber el poder del Eterno. Eso es lo que significa. Él puede, Él quiere, Él es suficiente. Él es tu salvador. Él tiene que ser tu todo. El Mesías de Israel que el Eterno va a mandar va a ser el Rabino del mundo. De Él vamos a aprender. Pero tú pones tu fe en el creador. Así nomás. Él es suficiente. Él es uno. Aparte, Él no hay otro. Antes de mí, después de mí, no hay otro, dice el Eterno. Así que no hay lugar para la Trinidad. Trinidad hay nada de eso. Pronunciar el nombre del creador para ser salvo. Entonces son los tres pelados que son salvos. Y obviamente diferentes opiniones. Entonces eso es parte de un culto. Porque Michael Ruhm lo dice de tal manera, solo ellos son salvos. Por favor. Un rudo despertar. Si piensas que me faltó algo, escríbeme aquí abajo. Shalom Alejan Koltú.